Domingo 6 de noviembre, décimo segunda edición de la Feria Metalera, a partir de las 13 horas hasta la 21, todo para el metalero, más de 40 puestos, buffet, merchandising, CD, DVD, remera, accesorio y mucho más, bandas en vivo, verdad es paria, captor, corsario, orgullo Pizura, Basora, Gorjo, Cultura del Sur, Avenida Mix 1066, a una cuadra de la estación de Temperley, cobertura en viva del evento, todo el día a cargo de una voz desde el aire, organiza Artillería Pesal.